La primera dama de la nación, Nadine Heredia, acompañada de diversos ministros de estado, llegó hasta el distrito de Catachica con el fin de participar de una ceremonia costumbrista de clausura del año internacional de la quinoa. Comencemos a desterrar de la alimentación de nuestros niños la comida chatarra. Tenemos tantos alimentos, tantos granos andinos como la quinoa, la kiwicha, la canigua. En variadas presentaciones ya, para poder alimentar nutritivamente a nuestros niños. Comencemos a comer rico, sano, vamos comiendo, peruano, poco a poco. Y desterremos la comida chatarra de la alimentación de nuestros chicos. La primera dama también agradeció a los agricultores por haber contribuido a que la quinoa sea conocida y valorada en el Perú y el mundo. Y a ustedes nuestro gran agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento. Ustedes que cultivaron y preservaron la quinoa por generaciones tras generaciones. Nuestro profundo agradecimiento porque ese grano de oro que tiene todos los nutrientes necesarios para la vida es considerado hoy en el mundo como un alimento fundamental para la lucha contra el hambre. Como se sabe, el 2013 fue declarado por la FAO como el Año Internacional de la Quinoa como un reconocimiento a los pueblos andinos que han mantenido, controlado, protegido y preservado la quinoa como alimento para generaciones presentes y futuras, gracias a sus conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía con la madre tierra y la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.